En tema local, precaución, pues varios condados de Arkansas se encuentra bajo prohibición de quema por la falta de lluvia y la sequía por la que atravesamos. Los condados que no pueden quemar son Bainton, Madison, Johnson, Crawford, Franklin, Logan, Carroll, Newton y el condado de Yale. Recuerde que esas prohibiciones son para evitar incendios. Además, incluso si usted no está en un condado con prohibición de quema, se le pide que se asegure de estar al tanto al clima antes de quemar a las afueras.